¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido al vlog pospartido del Sevilla Real Sporting de Gijón. Empatamos a ceros, un partido en el que salimos con un punto, pero yo creo que merecimos tres. Vale que el Pichu hizo unos paradones de la hostia y los que lo criticáis podéis ir callando un poco la boquina porque hoy hizo paradones, metió balones para salir a la contra, o sea, hizo un partidazo de la Virgen. La verdad que casi se lesiona, al final tuvo ahí un toque en el tobillo que el provee hombre, pues oye, y es normal porque con todo lo que hizo, pues y es normal que se manque. Algunos decís, oh, es que viene a perder tiempo el Pichu, mira, callad la puta boca, ¿por qué no fuisteis quien ha metido un gol? Y al carré, punto, ya está, no es más que hablar, ¿vale? Si vais a llorar, vais a llorar ahí, lo que sea, a otro lado, ¿vale? O sea, del Pichu a callar la puta boca. ¿Por qué digo que tenía que haber sido tres puntos? Pues porque sinceramente yo creo que hoy, eh, el tongazo en HD, ¿vale? Que el penalti sobre Carmona era penalti, pero sí que estaba un centímetro en fuera de juego ahí, como quien dice la cosa. Evidentemente, si eso pasa en el otro área, hay penalti, expulsión y cárcel para el que lo haga, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. O sea, vais a decirme, ¿y el penalti de Amorevieta? Lo pide, ¿eh? Cerdo, no sé qué. Bueno, pues el penalti de Amorevieta no es el penalti. O sea, es que Amorevieta tírase con el pie a cortar, con la mano está apoyando en el suelo, que de hecho, jode la mano al apoyarse en el suelo, y ya lo que hay, el balón pega ahí en la mano, pero es que ya es completamente involuntario, tío. O sea, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que se corte el brazo si lo tiene apoyado en suelo? O sea, es que ¿qué quieres? ¿Magia? O sea, magia borrada, que desaparezca el brazo y quede ahí, ¿eh? O sea, es que no se puede hacer nada, es un involuntario completamente. Y en la segunda soltó un hachazo a otro. Pero no pasa nada, porque, por ejemplo, cuando a Amorevieta hizo falta, el Iborra, que lo pisó, sacaron mi tarjeta amarilla a Amorevieta. O sea, hace ni falta a Amorevieta, pisen a Amorevieta, y porque Amorevieta se cabrea, pum, amarilla a Amorevieta. La amarilla de Vesga, que nos lo perdemos contra el Málaga, ye de risa. O sea, ye una amarilla que, vamos, entonces tenían que acabar todos los partidos con 175 cartulines amarillas. Pero, eh, como ye de Sporting, como ye Vesga, amarilla, porque el Málaga y equipo andaluz hay que ayudar ahí también, bien, pim, pam, eh, sabes cómo va la movida. No digo nada, no digo nada, Vizcón de Garrido, no digo nada, no digo nada, solo yo voy anotando cosines. ¿Qué más por ahí? Bueno, en temas del Sporting, partidazo del Pichu, me gustó bastante Carlos Castro, que patara ahí arriba, pegándose solo, hizo muy buen partido. También hizo un partidazo Vesga, Sergio, Burgui, evidentemente va ahora mismo a otro nivel. Amorevieta y Babin, tengo que decir que, personalmente, para mí hoy jugaron bien. Para mí, oye, pues oye, cumplieron, tuvieron una tarea bastante tocha, o sea, tuvieron que despejar pila balones, aguantar, pues oye, les encaráis de Vitolo, les encaráis de Nasri, el Joveti, Ben Yedder, o sea, no era broma, pero bueno, jugaron muy, muy, muy bien. ¿Qué más decir por ahí? Pues lo único que arriba estamos un poquitín atascados, hay jugadores tíos en los que sí que se ve que llega, tío, llegamos hasta ahí, pero os avanzamos a tomar por culo como hizo Lillo, que algunos venís a criticar a Lillo por hacer eso, pero es que Lillo no llegue de delantero, vale que si fuese Lorita eso podía acabar en gol, seguramente, porque Lorita pega de puta madre, pero Lillo el probé, hombre, y el imitado, Lillo y el imitado, Lillo y el, un tío que defiende, que se mata defendiendo, pero que en ataque, pues tiene sus, tiene sus cosas, tío, no pasa nada, no pasa nada, y es lo que hay. A ver la lesión de Amorevieta para cuando llegue, jugó Juan Rodríguez, que me parece que también, pues para ser un partido de la trascendencia que llegue, en el campo que llegue, que llegue un campo de Europa League, y un campo de competición europea de segunda, o sea, no de la Champions, sino de la Europa League, pero bueno, y un campo europeo y tal, del cuarto de tal, porque el tercero va al Atlético, no sé si lo sabéis, pero bueno, el tercero va al Atlético, y es solo por informar un poco de la clasificación, y bueno, nada chicos, pues lo dicho, ahora vamos a ver si podemos sacar los tres puntinos en casa contra el Málaga, sinceramente, eché en falta que no jugara Rami, porque va, ya sabéis que hay un chaval que hoy aporta mucho, sobre todo, para el equipo contra el que juega, porque él suele ser el mejor delantero del otro equipo, o sea, que Rami, una pena que no jugara, y nada, lo dicho chicos, ahora contra el Málaga a fuego, vamos a ir a Pinchu, al Molinón el miércoles, partido en tres semanas, a ver cómo arregla la alineación Tutiu-Rubi con el tema de Vesga, y nada, sobre todo eso, yo creo que tendría que salir un Pichu-Sí, sé con informe esta semana en el Team of the Week, porque sinceramente, lo que tuvo que hacer hizo lo de puta madre, hizo unos paradones importantes, salió muy bien por arriba, mantuvo la portería cero, en un campo, ya digo, de Europa League, que no de Champions, matizo, y nada, pues, oye, a todos los que venís aquí del Sporting, pues, reventar esta like, a todos los que vengáis del Sevilla, pues, oye, dar gracias que sacasteis un punto mereciendo no haber sacado absolutamente nada, y por lo demás, pues, oye, que nos vemos en próximos vídeos, nos vemos en próximos vlogs, y al carrer, olala, monami, puntín pasturias, y a seguir luchando por la permanencia, que lleno nuestro, lleno nuestro, luchar por la permanencia, pim pam, luchar contra once en el campo, y contra los colegiados pertinentes, que ya sabemos cómo va el tema, pero no pasa nada, no pasa nada, somos el Sporting, nadie nos va a regalar nada, un abrazo, Crux.